De Pláceme se encuentra a su inquilino de la plaza de Mercado de Torcoroma y sus miles de clientes al llegar a su aniversario número 53. Nos está permitiendo cumplir 53 años de actividad comercial, de servicio a toda la comunidad de Barranca Hermes y de Magdalena Medio. Los estamos invitando a todos para que celebren junto con nosotros ese gran aniversario, los días 18, 19 y 20 de octubre. O sea, mañana viernes iniciaremos ese gran aniversario donde estaremos entregándole a todos ustedes muchos premios, sorpresas, mercados completamente gratis, descuentos, promociones, bueno, de todo. Siempre estimulándole a toda la comunidad por venir, comprar, apoyar a los comerciantes de la plaza Mercado de Torcoroma. La invitación es a toda la ciudadanía para que disfruten de esta fiesta de aniversario y se beneficien de premios y las mejores ofertas que brinda la plaza de Mercado de Torcoroma como principal despensa de alimentaria de la región. La plaza Mercado de Torcoroma es un centro comercial muy importante para Barranca Hermes, ya que acá se regulan los precios de todos los productos, todos los más productos agrícolas. Igualmente está garantizando también todo lo que tiene que ver la seguridad alimenticia para la ciudad. Es supremamente importante la plaza Mercado de Torcoroma para la comunidad de Barranca Hermes y en Magdalena Medio, desde luego. Ya invitando a toda la comunidad de Barranca Hermes y en Magdalena Medio para que vengan junto con nosotros, celebren este gran aniversario número 53 de la plaza Mercado de Torcoroma. ¿Tenemos abiertos de qué horas? Sí, la plaza Mercado estará abierta a partir de las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos los días, todos los días usted viene a la plaza Mercado de Torcoroma a las 5 de la mañana y a las 4 se estará haciendo el cierre. Con el apoyo y compra de los productos en la plaza de Mercado de Torcoroma, ganan las familias barranqueñas que reciben los productos más frescos y a los mejores precios.